Muy, pero muy, 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 muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de acompañarme el día de hoy que es miércoles mitad de semana. Es un placer que me permitan entrar hasta sus hogares. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos. El día de hoy es miércoles, es día de que usted y yo bajamos negocio con la cocina y el chef Jorge Álvarez le ha preparado unos deliciosos borrachitos. Sí, los borrachitos, esos dulcecitos, esos pastelitos, perdón, que son envinaditos, deliciosos, muy fáciles de hacer, los vamos a hacer aquí en Cocinemos Juntos para que usted y yo nos hagamos millonarias o millonarios con la cocina porque también se vale. Vamos a preparar un pastel de cangrejo o de cangrejo que podemos usar, el surimi, ahorita vamos a explicar qué es el surimi. Lo vamos a hacer con unos honguitos, fácil de hacer. Vamos a platicar del pastel de queso. Ustedes sabían que el pastel de queso es uno de los pasteles más antiguos que existen en el mundo. Así es. Luego voy a preparar un dip de frijol con comino y cilantro. Lo va a hacer Ana Victoria, esa gran cantante que tiene una voz espectacular. Ella es hija de Amanda Miguel y de Diego Verdaguer, una tipaza. Ya está aquí con nosotros de aquí en el estudio. Luego voy a hacer un biscuit. Un biscuit es una sopa muy espesa con elotes y cangrejo nuevamente para que se haya más presente esa deliciosa sopa nada más y ya. Así que no se puede perder nuestro día. No, ¿qué tal que se puede perder nuestro día? Qué bueno que lo vieron y qué bueno que siguió con nosotros. Es un placer. Y bueno, voy a empezar por saludar a este maravilloso staff que nos acompaña el día de hoy y es mi querido y adorado staff. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están mi querido staff? Qué bueno que están conmigo el día de hoy. Me encanta que estén conmigo como todos los días. ¡Buenos días! ¡Cabina! ¡Hola! ¡Buenos días, cocina! ¡Hola! Una persona más. Pero bueno, me encanta la idea. Y bueno, buenos días a ustedes también que nos acompañan. La verdad es una maravilla que puedan estar con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad, que nos siguen, que nos siguen en Twitter, que ahí está apareciendo mi Twitter. Creo que nos acompañan en Facebook, ahí también está apareciendo la página de Facebook. También mi Facebook personal es Chef Manny Muñoz. Y para mí es un placer que nos sigan. Ahí podemos platicar de repente, de repente me meto, de repente chateamos y nos les pasamos bomba. Pero bueno, estoy empezando a hacer el relleno. Y el relleno, como todos sabemos, como lleva champiñones o hongos, quiero que esté muy seco. La parte, una de las propiedades del champiñón es que tiene mucha agua. Entonces lo que voy a hacer es ya freír, como siempre, la cebolla estuvo primero. Yo agregué tantito pimiento. Y el pimiento también tiene, pues bastante, es una turgencia un poquito dura. Entonces por eso los puse juntos. Ya están fritos. Podemos ver que están citronados. Y voy a agregar mis champiñones. Están finamente picados. Vamos a mezclarlo muy bien. Esa es la primera parte de lo que yo necesito hacer para este delicioso pastel. Que este pastel, fíjese bien, me gusta muchísimo porque me parece que es un salvatodo. Yo hay platillos que los tengo en mi casa y que les pongo como que para ayudarme en cualquier ocasión. Este pastel lo puedo hacer desde un desayunito porque es quesito con pan. Entonces lo podemos acompañar con unas rebanadas de jitomate con tantito vinagre, con tantito orégano. O si no, para un brunch. Ustedes saben lo que es un brunch. Significa breakfast y lunch. Es un término muy americano que se sirve como a la una de la tarde. Y me gusta también para esa ocasión, ya podemos hacerlo con una ensalada mucho más formal. Para lo de la comida, usted puede hacer unas sopitas antes y hasta eso. Y en una merienda, un pedacito de este pastel le va a encantar. Y bueno, mientras que esto está pasando aquí, yo quiero decirles que tengo muchos saludos y cumpleaños. Vamos a dar los cumpleaños de Scarlett Anguiano Montoya. Hoy cumplo años. Por favor, mándame un abrazo y que me cante de las mañanitas holgazanas. Pues no es holgazana, pero se las puedo cantar yo con mucho gusto. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Felicidades. Muchísimas, muchísimas felicidades a Miguel Barrón. Deseo que me felicite por mi cumpleaños. Saludos a Manny y a Holgazana. Las veo en la repetición del programa. A Edna Carla Gutiérrez Guadarrama. Un abrazo y un beso. Qué maravilla que estén cumpliendo años. No, festéjenlo mucho. Disfrútenlo mucho. Les faltan 363 días para el próximo. Entonces, vale la pena que nos festejemos. Saludos para Andric, Gershel Montes de Oca, Jessy Trujillo y Esmeralda Nava García. Muchos, muchos besos y muchos abrazos. La verdad, muchísimas gracias. Y la sección más divertida del programa, cuando me está holgazana, son mis chistes. Es un chiste de Jorge Cobarruya. Se dice, ¿qué hacen dos pollitos cerca de un restaurante de pollo asado? ¡Ay! ¿Qué hacen? Viendo una película de terror. ¡Ay, mi vida! Así es cierto. Sí, lo puedo creer, pero perfectamente. Claro que sí. ¿Qué es cierto? Felipe Ortiz, ¿qué hace un gallego corriendo alrededor de una universidad? ¡Claro que no! ¡Una carrera universitaria! ¡Una carrera universitaria! ¡Está muy... ¡Cabines está buenísimo! Luego, Hugo Andrade, ¿para qué los gallegos le ponen azúcar a la almohada? ¡Desde un secoño! ¿Quién me está contestando del otro lado de la escenografía? ¿Quién? ¡Malmones! ¡Cristian! ¿Por qué me...? Es que les voy a contar un poquito. Estamos ahorita y tenemos de otro lado de la escenografía esta otra parte del staff. Y bueno, desde allá me están contestando los horribles y me queman mis chistes. ¡Qué espanto! Horribles. Bueno, oigan, miren los champiñones. Fíjense bien. ¿Cómo ya empieza a desprender liquidito? Se empieza a ver una mezcla ya mucho más húmeda de cuando la pusimos. Y aquí lo que necesitamos es que el champiñón suelte todo su líquido y luego que se evapore porque va a ser el relleno de mi pastel. Pero antes de hacer este pastel de queso, les quiero decir que los pasteles de queso son de los más antiguos de la antigüedad misma. Entonces, el primer pastel de queso que se descubrió fue en Egipto, en una de las tumbas. Estaba enterrada junto con un faraón. Y ese pastel de queso está encapsulada, ¿sabe dónde? En un museo que se llama el Museo de la Alimentación en Bebé y Suiza. Ahí está. Uno lo puede ver y se ve perfectamente el pastel bien conservado. No sé cómo se conservó. ¿Se murió el faraón? Se murió el faraón. El pastel de queso se lo pusieron para que cuando el señorcito ese se muriera, o sea, el faraón se murió, en su viaje tuviera comida y le pusieron pastel de queso. ¿Le cayó en la cabeza de estado mismo? Claro que no, no le cayó en la cabeza, ni estaba duro, ni le pegó nada. Ese era para su viaje hacia el infinito y más allá. Y se lo dieron. Y entonces, está encapsulado ahorita, no sé cómo se llama la manera de, se puede decir, está encapsulado en un plástico y ahí se ve el pastel de queso perfectamente bien conservado. Se ve perfecto. Claro, era un pastel de queso de leche de cabra, ¿ok? Bueno, este relleno está... Entonces, vamos a ver, también tengo ya listo un pastel de queso en el horno. Quiero que vean cómo está. Está perfecto. Vamos a sacarlo ya, necesitamos sacarlo. Y voy a dejarlo enfriar. Quiero que lo vean, por favor. Miren nada más qué pastel tan más rico. Es nuestro pastel que vamos a hacer en este momento. Y lo tengo que dejar enfriar. Ahora sí, vamos a trabajar y vamos a hacer la costra. Como siempre, un pastel de queso no es una costra, pero esta de la costra va a ser especial. Voy a hacer pan molido. ¿Sabe qué hice? Del pan molido que tenía yo de caja, no sé qué tatito en el horno, a que estuviera durito. O si no, el pan bolillo de uno o dos días, también funciona perfecto. Mantequilla fundida. Y queso parmesano. No voy a poner sal, porque el queso parmesano, como es un queso maduro, tiene cierto sabor ya con salecita. Entonces no necesitamos más. Y mezclamos perfectamente. Podemos hacerlo con la mano. Recuerden que las manos aquí son muy útiles. Podemos hacerlo perfectamente bien con las manos. Y voy a usar un molde desmoldable de aproximadamente 23 centímetros. Mi horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Vamos a poner nuestra costra. Y por favor, no me ponga, no lo haga con una cuchara. Hágalo con un tenedor, es mucho más fácil. Y presionamos perfectamente. Es muy importante presionar hasta el fondo. Las orillas es muy importante tratar de subirlas un centimetrito o menos, por favor, a los lados. Y presionamos perfectamente, que esté muy, muy, muy bien presionado. Podemos verlo. Y esta costra la voy a hornear por aproximadamente 15 minutos a la misma temperatura. 10 minutitos. Y luego es muy importante dejarla enfriar. Vamos a moverle a nuestros champiñones. Esto mezcla. Bueno, hasta aquí usted ya puede hacer un platito. ¿Qué tal ponerle ahorita unos deliciosos huevitos? Y hacer un delicioso omelette. O puede hacer una sopa también. Podemos agregar aquí un caldito de vegetales. Y le podemos adentrar por ahí tanto una ramita de pasote y unos chiles chipotes. Y nos va a quedar espectacular. Se va al horno. Y nos va a quedar de esta manera. Y mientras que yo recojo mi cocina, porque no vamos a ver la historia del pastel de queso. Vamos a verla y ahorita regresamos. En ocasiones se nos ha pasado guardar un queso en el refrigerador. Y por lo tanto cambia su textura o se nos echa a perder. ¿Cómo evitarlo? Sigue estos consejos y aumentará su vida útil. Regularmente vienen empacados en plástico. Lo recomendable es cambiarlos a un papel encerado o papel mantequilla. Ya que el plástico no es recomendable, por ser un material no poroso y el queso para mantenerse correctamente necesita un poco de aire. Si les aparece un poco de moho, no te espantes. Esto no siempre significa que se haya echado a perder. De hecho, es algo totalmente normal en los quesos de pasta dura. Pero sin lugar a dudas, el refrigerador es el mejor lugar para guardarlos. Especialmente en la parte de abajo, en el cajón de los vegetales. Y bueno, yo ya estoy empezando a hacer la mezcla que el relleno realmente es a cremar queso. Yo siempre mi queso, cuando lo voy a usar, lo saco del refrigerador y la tengo a una temperatura ambiente. Que se empieza a suavizar un poquito y está ya perfectamente bien batido. Yo ya tengo mis huevitos perfectamente batidos. Tengo queso manchego, tengo crema, tengo perejil y tengo cangrejo. Cangrejo de lata, que vale como 40 pesos este la lata. Muy bueno, también vale la pena. Pero tengo un surimi. Cuando oímos la palabra surimi, es como una especie de sustituto de... Hay surimi de cangrejo, hay surimi de angulas, por ejemplo. Y me parece que es una buena alternativa para no gastar mucho. Yo este lo consigo muy, muy barato y también es nutritivo. No es que sea con químicos ni nada, lo que es único que hicieron es moler perfectamente entre los huesos, caparazones, carne. Todo lo que tiene un pescado, todo lo que tiene un molusco, lo que tiene realmente un marisco. Se mezcla todo y hace la carne. Entonces vamos a poner también aquí nuestro surimi. Voy a ocupar surimi ahorita, porque para mi otra receta voy a usar cangrejo. Vamos a poner huevo. Vamos a poner el queso. Queso, sal de ahí. Vamos a poner perejil. Y voy a poner crema. Y vamos a poner, por supuesto, nuestro relleno de cangrejo. De cangrejo, perdón, de champiñones. Vamos a ponerlo. Y también les quería yo comentar que cuando yo digo que saquemos del horno, es muy importante siempre poner nuestro molde en una rejilla. Perdón, una rejilla. Esto va a hacer que circule el aire y que se esté empezando a enfriar mucho más rápido. Ahora sí, ya tengo todos los ingredientes listos. Y voy a batir. Voy a sazonar aquí directamente. Yo le puse tantita sal. Y nuestro relleno está listo para vertirlo sobre nuestro molde que tenemos previamente ya frío con la costra horneada por 10 minutos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando, voy a preparar con Ana Victoria un delicioso dip de frijol con comino y cilantro que la verdad vale la pena. Lo voy a hacer dos minutos, así que no se vayan porque este programa... Y le voy a pedir que cante tantito y que nos cuente un poquito de su historia. ¿Quién es la victoria? Ahorita venimos. Ahorita venimos. Ya pensé que me iba a decir Ana María y ya dije, ya me he adentrado, me voy a arder. No, por favor, con los chiles y todo. Ana Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en la cocina contigo, me encanta cocinar. Qué bueno, eso es importantísimo. Me gusta la cocina, ya estoy lista para casarme. ¿Ya estás lista? ¿Ya tenemos novio? ¿Coltera o con novio? Eh, pues pasándomela muy bien con alguien. Ah, una buena relación. Ay, Dios de mi vida, sí tengo el corazón latiendo, la verdad. No lo mané. Ay, qué bonito. Bueno, porque bueno, el amor es maravilloso. Y bueno, cuando uno está enamorado y oye ese nuevo disco de Ana Victoria que se llama Color Amor... Bueno... Color Amor. Claro, como amor, entonces es así, o sea, como que vienes con una estelita de color amor así, como que arrastrando. ¿Qué se siente ser Ana Victoria, hija de dos grandes figurones? La verdad, tipazos como tu papá, que platicamos aquí en el Rompecorte, que la verdad son gente sencilla, son gente normal. O sea, tú los ves en un restaurante o en algún lugar y te saludan muy amablemente. No son esos que se les subió el piso y como que quieren volar, o sea, siempre han sido como muy aterrizados. Son gente, como lo dices, seres humanos muy especiales, muy linda gente de corazón, muy simples. Y así eres tú, porque se te nota Ana Victoria. Como que aparte adoptaste esta parte, bueno, aparte de esas voces que tienes, que es maravilloso. Bueno, yo lo oigo y mira, se me pone la pielecita. Gracias. Pero se te nota que eres súper sencilla, o sea... Gracias. ¿Cuándo empezaste? ¿Tú estás a los 13 años? Lo sé. Empecé a los 13 oficialmente a componer y a la verdad que empezar a visualizarme dentro de la industria de la música. Y poco a poco como que los proyectos se fueron dando y cuando me quise enterar estaba viviendo en Nueva York, estaba firmada en Arista Records, con el famosísimo ahora L.A. Reid, Antonio L. Reid, que es uno de los menos menos de X-Factor en Estados Unidos. Y bueno, ese deal queda frustrado, nunca sale el disco, estoy unos más de dos años trabajando en él. Y de ahí entro un poco como en una faceta de reencontrarme en la industria de la música conmigo misma. Muy bien. La industria de la música estaba cambiando mucho y decido empezar a buscar mi camino de forma independiente. Y este disco, Color Amor, es el tercer disco que edito de forma independiente. Y evidentemente creo que el tercero es el vencido, porque sí, de todos los discos que he hecho, a unos días de salir a la venta estamos en primeros lugares. Así es, lo que yo voy a decir. En ventas digitales y físicas, y con una percepción del público muy especial, estoy la verdad que muy, muy contenta y agradecida. Oye, ¿cómo fue esta idea de hacer este disco? Porque sé que son puros cantantes, que habían, bueno, son puros hombres. Sí. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas cocinando? ¿Estabas platicando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo pasó? Eso no, o sea, la verdad es que no era el plan que fueran cantantes de hombre. Eso es lo que me encantaste. Seleccionamos más de 40 temas. Ajá. De esos 40 temas hicimos más de 25 demos de piano y voz. Y la verdad que sobresalieron las canciones que están en el disco. ¿Fue coincidencia entonces que fue puros hombres? Literal, dijimos, a mí me gusta esta, a mí me gusta tal, y cuando vimos que era la lista definitiva la que nos gustaba, nos dimos cuenta que eran canciones de hombre, todas, y que aparte eran canciones que nunca habían sido cantadas. Por mujeres. Por mujeres, exacto. Y en la mayoría nunca coveradas tampoco, o rehechas, ¿no? Entonces es como que le dio un plus al disco muy interesante, que siento que terminó el concepto de cuadrarlo muy bien con la producción de Alejandro Markovich. Bueno, que es buenísimo, que bueno. De los caifanes y mi padre, con el que no trabajo desde aquel disco que te cuento, en 2003, de hace 10 años, este, y bueno, completamente... Oye, tu papá te regaña, disculpa, ¿qué te interesa? ¿Tu papá te regaña? ¿Pero te equivocaste? ¿Te regañaba o no? Sí, sí, sí. O te repensabas, Ana Victoria, te dije que así no era. Mira, te voy a decir la verdad, con mi padre la verdad me enojo muy poco. Ay, qué, no, pues es que bueno. Me enojo muy poco, tengo una dinámica muy especial con él y creo que coordinamos mucho en pensamiento y en ideas, y eso es algo, es una bendición. Que se ve también reflejado ahí, por supuesto, ¿no? Creo que sí, y cuando nos enojamos es muy fuerte, o sea, es un dolor muy fuerte, a mí me lastima mucho enojarme con mi padre. Ok, ¿y la mamá? Con mi mamá me enojo más. Sí, bueno, esa es como un poco la relación mamá, hija y mamá, digo mamá, hija y mamá, y papá, hija, ¿no? O sea, siempre como más reflejo el papá. Cuando estoy pegada con mi mamá somos un pegoste y nos adoramos y nos queremos y estamos todo el tiempo juntas y nos apoyamos mucho y es una relación como más de amigas, ¿no? De amigas. Más íntima. Claro. Pero también a su vez yo creo que es como más dramática, ¿no? Mi mamá es una mujer evidentemente muy fuerte. Fuerte, se le nota, se le nota. Y yo también no me dejo, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, saltamos y hacemos nuestro show. Son como dos leonas, así de... Oye, de chiquita, ¿cómo eras, Ana Victoria? ¿Cómo era tu vida de chiquita? Era traviesa, era muy tomboy, me encantaban las motos, los caballos, el bosque, estaba en lava descalza siempre, no me gustaba que me peinaran, no me gustaban esas cosas. No, las cosas de niña, niña chiquiada, ¿sí o no? No, no me gustaba ser así niña, girly, la verdad es que nunca... Piki, piki, no te nos gustaba. No, la verdad que no, sí era muy piki para la comida, ahí sí para que veas. Entonces, comía frutas, verduras y muy pocas carnes, siempre fui un poco asquerosa con la carne. Ok. Es más, carne roja empecé a comer hace un año y cacho, que nunca en mi vida había comido carne roja. Y siendo hija de argentinos, que le gusta tanto. Sí, siendo hija de argentinos y que siempre hacía asados, claro. Sí, yo no, me tenían que poner el pollito a un lado, el pescadito blanco a un lado, siempre fui medio... Cuando la carne, cualquier carne, también hay algunos pollos y hay algunas que saben como muy fuertes, saben como mucho animal. Porque vendrán el animal, pero bueno, pero bueno, ok. No me gusta, no me gusta. Pero bueno, evidentemente uno va creciendo su paladar y con la edad vas entendiendo otros sabores y otros gustos. Eres una chiquilla, corazón, eres una bebé, eres una bebé. Que tengo que cocinar ya mucha plática y muy poco... Hablando de carnes y de que tenemos que cocinar, nosotros te pusimos este dip de frijol, que está muy fácil de hacer. A ver, me encanta el frijol. Cortador. Ok. Te toca ponerlo. Te pusimos los frijoles que están previamente cocidos. Ok. Y no va y compren los de lata, están buenísimos. ¿Tantita sal? ¿Sal? ¿Tantita? ¿Tantita sal? Tú ponla así o más. La que tú quieras, es tu platillo. Está rico que te... o sea, uy, que esté saladito, pero tampoco pasado, ¿no? Claro, por supuesto. Ok. Vamos a ponerle crema, cebollita, cilantro. ¿Y esto qué? ¿Cuánto le pongo? Toda, corazón. Entonces, tu mise en plaza te ha puesto, o sea, lo que tú quieras ponerle, todo le tienes que poner así, todo ahí aventado. Y vas a hacer un dip de frijol buenísimo, que lo vamos a acompañar por crudits, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Muy sano, así como tú, de sana, que te ves fuerte, te ves linda, con un color rosadito, ¿no? Es linda, bien bonita. ¿Todo esto? Está bonita, toda la suerte. O le quieres poner todas, le puedes poner la mitad. Si no te gusta mucho la cebolla, no le pongas todas. No, sí, para que tenga sabor. Exacto. Que tú ponla. Aquí, aquí voy a referencia. Cilantro, todo el cilantro. Todo el cilantro. Todo el cilantro. Me encanta el cilantro, eso es tan típico mexicano, ¿no? Y fíjate que te voy a contar un poco, el cilantro no es de nosotros, pero lo tenemos aquí, pero es de Asia. Ese es comino. Comino, el comino. Este me recuerda a India. ¿Qué tal, verdad? Este me recuerda a la India. Sí, me gusta como que las especias, todos esos lugares tan místicos, ¿no? Este no tanto, porque le va a poner demasiado. Ok. Este que es limón. Jugo de limón, muy bien, para darle un toque ácido. Jugo de limón. Y un ajito. Y un ajito. Un ajito, sí. Qué bueno, muy bien. Me gusta la idea de que te gusten los sabores. Bueno. Entonces, oye, ¿dónde te vas a presentar? Creo que el pasado mañana te presentaste en Guadalajara. Voy a estar en Guadalajara. El 18, el 20. Exactamente. El 20 de septiembre en el Teatro Diana de Guadalajara. ¿Quiere que te ayude? Si tú hazle, porque yo ahí. Esa parte ya es. Exactamente. No es la mega, pero ahí está. Y voy a estar el 22 de septiembre en el Teatro Pueblo de Zacatecas. En Zacatecas. ¿Lo puedo creer en Zacatecas? Claro. Qué hermosa ciudad que va. Me encanta Zacatecas. Qué belleza. Las más hermosas que tiene México. Exacto. Yo creo que les voy a decir algo. La verdad, vale la pena que hagan más publicidad. He estado de Zacatecas. Tienen un lugar hermoso. Sí, es una belleza. Es una belleza. Tenemos tantos lugares tan especiales en México. Sí, la verdad que sí. Somos muy afortunados. Somos exactamente. Vamos a retirar las aspas. ¿Y dónde pones eso? Ahí está ya tu bowl para recibir. Aquí está ese. Ya lo puedes ir poniendo tú. ¿Quieres ponerlo? El bowl para recibir. Ahí te estamos oyendo. ¿Qué canción es esa? Se llama Si Mañana No Me Ves. Es el sencillo con el que iniciamos la promoción de este disco. Muy bien. Es la canción más nueva del disco porque todas las canciones empiezan en la década de los sesentas, finales de los sesentas y pasamos por los setentas, ochentas, noventas. ¡Ay, qué lindo! Y dos mil, ¿cómo se llama? Con esta canción de Espinosa Paz. ¡De Espinosa Paz! ¡Qué te ha dado! De Espinosa Paz que fue el pilón y que resultó ser la elegida del sencillo. Ok, déjame te retiro esto de aquí, con eso lo puedes en su lugar. Ahora sí, lo puedes poner acá. Ahí ya. Ya estamos listos. Exactamente, para acompañarla con unos crudits. ¡Qué lástima que no te puedas quedar durante todo el programa, Ana Victoria! Pero bueno, ponemos a visitar el programa próximamente. Te invito en octubre que vengas. A ver si nos quedamos más rato y hacemos bien un platillo. Porque cocina, te gusta cocinar y cuando a uno le gusta cocinar, le gusta a uno que en este programa de cocina nos acompañen y que cocinen con nosotros durante todo el programa. Me encantará. Y así nos vas contando cómo va desarrollándote tu carrera, cómo te fue en Zacatecas, cómo te fue en Guadalajara y con tantos éxitos que nos tienes que contar. Me encantará. Bueno, nos tenemos que ir, vamos a ir a un corte comercial, pero sin antes agradecerle a Ana Victoria, que estuvo aquí con nosotros aquí, cocinemos juntos. Oye, que canta tantito una canción, a ver, ¿cuál le podemos poner? Que le suban por favor aquí, rápido al estudio. Aquí al piso, por favor, a ver, ¿cuál quieres cantar? Me haré pasar por una chica más que pueda estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Bravo! ¡Qué bárbara, qué voz! ¡Qué voz es Sasa! Eres la combinación perfecta de Amanda y Diego. Y ven a dar mano que nos salió. Papá, papá, aquí estamos. Exactamente, con un éxito, María, mi querida Ana Victoria. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué te parece si probamos cómo nos salió? ¿Qué te parece si le damos una probadita? A ver qué tal te salió. Y mientras que nosotros probamos, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Cocinemos Juntos. No se vayan a este programa, está buenísimo. ¡Bien! Estamos de regreso. Y qué tal se para una deliciosa sopa, un poquito espesa. Y vamos a comerla nada más como un solo platillo. Va a tener cangrejo, lo cual es la proteína y nos va a ir perfecto con ellos. Van a más hacer una ensaladita primero y realmente la sopita después. Vamos a empezar por freír cebolla. Bastante grasita le pusimos en esta ocasión. Vamos a poner el ajo porque mi amiga, Telma, me dijo que el ajo le va a dar un perfume delicioso y no queremos que se nos dore mucho. Vamos a agregar pimientos. En brunoa todo está, podemos ver. Vamos a agregar apio. Le va a dar un toque delicioso. No necesitamos más para este día para comer. Y vamos a freír un poquito, vamos a saltear. A que todos los ingredientes estén un poco crujientes. No los queremos muy aguaditos. Recordemos que es importante que también el comensal, cuando está comiendo algo, sienta por ahí lo que está masticando. Que siente el sabor a algunas cosas. Yo ya saqué mis cosas desde hace ratito. En el rompecorte lo sacamos. Y bueno, vamos a seguir moviendo esto. Voy a agregar vino blanco. Y vamos a dejar un poco a que se evapore el alcohol. Y se nos quede el buquete. Esto empieza a oler delicioso. Como lo hacen los grandes chefs, los olores empiezan a llegar y se empieza a abrir el apetito. Y me gusta esta parte de la cocina cuando empiezo a sentir que ya mi platillo va a estar. Todavía estamos a la mitad, pero se empieza a sentir que ya estamos casi listos. Vamos a agregar harina en este momento. Y la harina, con la combinación de la grasa, vamos a hacer un roux, que es lo que nos va a ayudar a que esté espesa. Es lo que necesitamos que esté espesa. Mezclamos todo perfectamente. Ven cómo se empieza a ver un poquito como... Que se hace como en grudo. Es lo que está haciendo realmente la harina. Mezclamos perfectamente. Y es una sopa que la vamos a hacer despacito. No la vamos a hacer rápido. La vamos a ir terminando conforme vaya el programa. Y voy a usar caldo de almeja. Vamos a dejar que hierva tantito. ¿Por qué me ponen música de miedo? Mucho silencio, ¿verdad? Vamos a perfumar con tanta páprica. Tantito tomillo. Y vamos a mezclar. Mezclamos perfectamente. Y ya tengo listos un toque que le parece de salsa inglesa. Tengo una amiga también que me dijo que no le pusiera salsa inglesa, que le pusiera sal y pimienta. Pero el toque de salsa inglesa le va a tocar ese... Le va a dar el toque que necesitamos para... Que nos quede buenísima nuestro bisque. Estamos haciendo. Es un tipo de sopa. Es dentro de la rama de las cremas. ¡Éjale que se aprendí bien! Y voy a poner tanto perejil. Los elotes que voy a usar ya tienen una cocción. Entonces no los voy a usar hasta el final. Tengo rabitos de cebolla para decorar. Y tengo crema. Y tengo cangrejo. El cangrejo que estamos usando el día de hoy es de lata. Les decía yo que a lo mejor está un poquito más caro. Si no encuentro este cangrejo y no quiere hacer este cangrejo, puedo sustituirlo por surimi. Mucho más económico. Y mientras que esto esté hirviendo, ya voy. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. Tengo al mejor chef del mundo mundial. Él es nuestro querido chef Jorge Alvarez. Espero que usted y yo hagamos negocio aquí y cocinemos juntos. Va a preparar unos deliciosos pastelitos. Se llaman borrachitos. Los vamos a terminar y están buenísimos. Bueno, otros borrachitos. No ustedes, otros. Ortenimos. Voy a un corte y regreso. Ortenimos. ¡Bien! Vamos a regreso. Y mira, Marqués, aquí, junto de Ríos Chef Jorge Alvarez, presentando y haciendo unos deliciosos borrachitos. Y bueno, la receta está un poquito de que se siente con calma para que apunte todos los ingredientes porque están buenísimos. Muy rápido. Y no son tantos ingredientes. Exactamente. Y además es una receta ya muy antigua y es una receta española. Ok. De origen español. Obviamente los franceses hicieron estas versiones también de recetas que llevan mucha mantequilla y esto obviamente también está bastante... Parece un brioche. Es un brioche. Ah, ok. Muy bien. Muy suave. Es un pan muy suave y muy fácil de hacer. Ahora, miren, también lo importante es ver los moldecitos. Estos moldecitos los venden ya saben dónde. En la Merced, ya lo saben. La lupita y ese rollo que los tienen. Estos cuestan alrededor de 6, 7 pesos. 6, 7 pesos. Muy bien. Hasta en 8 los van a encontrar. Ok. Y nada más los tienen que gastar una vez en la vida. Sí. Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo yo la batidora, lo pueden hacer a mano. Ok. Harina. Tengo 250 de harina. Que son 2 pesos. Ajá. ¿Qué más? Una cucharita de levadura en polvo. Ajá, aquí la tengo. Esta la voy a hidratar con 70 mililitros de agua. Aquí tengo el agua tibia. Ok. La voy a hidratar. Muy bien. Muy rápido. Y si no tengo... Tiene un costo de 45 centavos, perdón, chef. Ajá. Sí. Si no tengo en polvo, le puedo poner fresca. 10 gramos que son de levadura fresca. Muy bien. Estos son 5 gramos en la cucharadita. Ya la tengo ahí. Ok. Ahora voy a poner azúcar. 10 gramos de azúcar, que valen 9 centavos. Sal. 3 gramos de sal, que valen un centavo. Sí. Y vamos a mezclar. Y lo vamos a mezclar. Rápidamente. Ok. Y ya traje una masa hecha. Exactamente. Ahora aquí voy a poner la levadura ya hidratada. Ok. El huevo. 3 huevos, que valen 4.50. 4.50. La mantequilla la fundí un poquito. No está totalmente tan caliente, sino nada más un poquito fundida. 3.50. Muy bien. Si no quiero mantequilla, le puedo poner margarina y obviamente mi costo va a bajar casi a un peso. ¡Guau! Entonces voy a tener un producto mucho más económico. Ahora, ¿qué puedo añadirle para que quede más rico? Le pongo esencia de mantequilla. Exactamente. Ya saben que es oleosa. Le puedo poner unas 4 o 5 gotas de oleosa de sabor mantequilla. Muy bien. Ya tengo ahí la masa. Hasta qué punto la voy a dejar, hasta que quede suave, lisa y elástica. Muchos dicen que quede a punto de malla por ahí o punto de pantaleta, dicen los panaderos. Punto de pantaleta que se estira. Exacto. Se estira y no se rompe. Ok. Yo ya traje una masa hecha. Muy bien. El rendimiento de mi masa es de... 425 gramos. 425 gramos. Acuérdense que yo termino de hacerla, la dejo fermentar, que doble volumen. Yo lo hago en el horno. Muy bien. Le pongo una cacerolita con agua caliente, la dejo ahí a que fermente, la tapo con un trapo húmedo. Ok. Obviamente, perfectamente. Ok, perfecto. Miren que tú haces esto, si se puede venir aquí a la sopa, voy a agregar nada más. Me falta agregar el elote, que ya tiene una precocción. Y voy a sacar tantita de mi sopa y voy a temperar, porque si la pongo directamente la crema, se me puede separar. Entonces vamos a temperar. Voy a mezclar muy bien. Y vamos a poner... Esta es una cocina, señor. Después andamos para todas las... Exactamente. Esta es casi una cocina. Y voy a agregar además los rabitos de cebolla, que me hacían falta de agregar. Entonces allá está la cocina salada y de este lado está la cocina salada. Y el cangrejo lo voy a agregar al final, dentro de unos cuantos minutitos, en cuanto vuelva a romper el punto de ebullición, se va a agregar. Y es un bisque buenísimo. Y perdón, corazón, que te interrumpí tu receta. No, no, no. A ver. Aquí en la cocina sí es. Así es, ¿verdad? Una cocina salada, otra parte está produciendo... Así somos, ¿verdad? Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Fermenta, muy bien. Dobla volumen. Ya dobló volumen. Ok. Y vas a llenar hasta tres cuartas partes de su capacidad, ¿verdad? Lo voy a llenar menos. Menos. Porque es una masa... Yo lo leí aquí, tres cuartas partes de su capacidad. Fíjate que yo lo hice así, me quedaron aquí un poquito. Quiero que vean que quedaron así como si fueran estos unos barquillos. Entonces tiene que ser un poquito menos. Ah, ok. Porque esta masa, obviamente... Va a elevar otra vez. Va a elevar otra vez y rinde mucho. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, voy a poner un poquito de harina en las manos. Muy bien. Para poner... Este ya está engrasadito. Lo puedes engrasar nada más. Muy bien. Si te fijas, es muy poquito. O sea, que es casi una cuarta parte del molde lo que voy a llenar. Para que me quede exacto y plano de la parte superior, no tengo una báscula. Yo tendría que pesarle aquí 40 gramos. Muy bien. Y de 40 gramos nos salen 12 piezas. 12 piezas. Entonces, ya que está aquí en el botecito, lo voy a dejar fermentar otra vez. Nuevamente. Va a doblar volumen, triplicar su volumen. No doblan, triplica el volumen. Triplica el volumen. Va a quedar hasta por esta parte más o menos. Y de aquí lo llevo al horno en una charola y los voy a hornear a 180 grados 40 minutos. Muy bien. Hasta que queden doraditos. Muy bien. Ya que están ahí, vamos a ver nuestro costo, que es muy barato. Muy feo. Exactamente cuánto es. Nos salieron de 8 o 9 piezas, porción de la masa 50 gramos. El costo final es de 1.18. 1.18. 1.18. ¿Y en cuánto puedo? Esto, 1.18. ¿1.18? 1.18. Qué barato. ¿Y en cuánto le vas a vender eso? En 7 pesos. ¿7 pesos? En 8 pesos. No, 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 no. Muy caro. Bueno. Acá por polanco y esos... Sí, exactamente. A lo mejor en la cordesa 12, en agrolaudo a lo mejor 7. Exactamente. Ok. Muy bien. Un buen brandy, un buen ron. ¿O un alcohol de...? Pero aquí lo hicimos con alcohol del 96. Oye, yo lo voy a probar porque... Sí, es un alcohol comestible. Aquí me podrán poner un... Y salía yo como un dragón de... Oye, está fuerte. Ahora mira, vamos a combinar. Aquí ya tengo un jarabe. Un jarabe. Que lo hice con azúcar, tanto de azúcar, tanto de agua, clavo, canela y una cascadita de naranja. Y lo voy a combinar con el alcohol del 96. No, bueno. Lo puedes mezclar con una de tus cosas maravillosas que tienes ahí. Este es un jarabe que encontré, que ya es antiguo, y este es otro que es jugo de naranja, jugo de limón y el ron. Y en la receta antigua decía que era un tanto por tanto, un tanto por tanto de jarabe o de jugo, por un tanto más de ron. Ok, muy bien. O aguardiente o le pueden poner alcohol del 96. Este tiene un costo de 9 pesos con 43 centavos y esa que acabas de hacer tiene un costo de 13.75. Es un poquito más caro. Exacto. Probablemente por la naranja y todo. Pero aquí hay algo importante. Era un pan para adultos, no era un pan amarillo. Es lo que yo iba a decir. Oye, si no queremos ponerle... Porque tenía mucho alcohol. Ah, ok. O sea, 50%. Si no, bueno, si es un borrachito, borrachito como algunos que yo conozco. Obviamente, se mete el pancito. Esos son otro tipo de borrachitos. Sí, algunos, algunos. No, ustedes. Estoy hablando de otros que conozco. Entonces, se dejan aquí en esta miel con el alcohol. El alcohol del 96 lo conseguí allí en el mercado de la Merced. Por ahí pregunten, hay una minatería que lo vende todavía por litro y cuesta 32 el litro. Ok, muy bien. Y es comestible, obviamente. No es de un grado alimenticio. No vayan a pensar que es alcohol para hacer. Entonces, los envinamos y luego, ¿cómo no nos vamos a servir? Si ya están envinaditos, entonces los vamos a poner en un capasillo. Ay, no me digas eso. Se va a ver hermoso. Un capasillo. Lo vamos a poner aquí. Y hay gente que lo trae en charolitas en la calle y los anda vendiendo de 7, 8 pesos. Y la verdad, qué dignidad de hacerlos. Qué maravilla. Es algo muy, muy económico y que hay que rescatar porque hay muchas panaderías que ya no lo hacen. Qué bueno. Pues una muy buena rescata del día de hoy para que hoy yo hagamos negocio. Y voy a poner por último en mi sopa el cangrejo. Y está lista. La vas a sono y presento. Esos sí están bien borrachos. Esos sí están bien borrachos. Pero bien borrachos. No, están súper borrachos. Yo ya probé el alcohol del 96 y sí se van a borrachar. Acuérdense que hay que tener las manos muy limpias, muy higiénicas, las uñas, todo. Yo estoy en mis manitas muy limpias y todo para que obviamente estén. Oye, ya pruebe, ya lo quiero probar, sácalo. A ver, ¿cuál quieres? Yo quiero este. Yo quiero probar el bueno. Óyeme. Voy a ir a un corte comercial y regresando a la presentación final de todos los platillos. Pero quiero hacer esto. Se han rico. Señora, prepárenlos, son muy ricos de hacer y véndalos. Que es muy económico. No, ya no le den más borrachos porque con eso va a quedar. ¡Qué bruto! ¡Estamos de regreso! Y bueno, mira nada más mi deliciosa sopa que hicimos el día de hoy. Vale la pena. Esta acompañadita. Si me regalan por ahí unas rebanaditas de la baguette que tenemos por ahí. ¡Wow! Mira nada más. Ya más ahorita que hace frío, ¿no? Está fríecito. Está deliciosa. Está rico y calentito. Oye, te invito a que la pruebes, por favor. Gracias. Dedos muy amable. Mira nada más lo que acaba de entrar. Con este pancito. Con este pancito. ¿Qué tal? Unas dos rebanaditas así. Y pruébala, por favor. Porque yo les quiero presumir el pastel de queso con cangrejo y champiñones o hongos que hicimos. ¿Qué tal quedó? Buenísimo, ¿no? Fíjame, fíjame. Y yo ya probé tus borrachitos. Por eso te estoy haciendo probar porque... Pero estaba muy borracho. No, no, estaban borrachísimos, borrachos. Si quieres, bájale tantito alcohol. Bájale tantito. Exactamente. Le puedes poner ron o brandy para que no sea tan fuerte. Yo se traje como una receta antigua. Y para que probara el alcohol del 96, que es muy... ¿Me estás queriendo que soy antigua? No, no, no. Me refiero a probar esta receta. Oye, está buenísimo, la verdad. Y bueno, mira lo que voy a hacer. Voy aquí a rebanar tantito de mi delicioso pastel, que quedó espectacular. Ah, pero yo también quiero probar. Pruébalo, tú, pruébalo. Sí, por favor. Ponme mi cucharita. Mi cucharita te pongo. Y vamos a probar porque la verdad es un pastel de queso delicioso. Muy ligero y rico. Qué rico está, ¿verdad? Sí. Fácil de hacer. Yo se los recomiendo que hagan la verdad. Y bueno, nos tenemos que ir, querido. De adorado. Nos vamos. Acuérdense de ponerle poco, poco ron o poco brandy para que el borrachito quede así, medio borrachito y no se caiga usted. Ya lo vio, lo constató conmigo. Casi, casi soy como un dragón. Casi he hecho fuego por la boca con esa cantidad de alcohol. Cuídense mucho. Tengo un excelente miércoles. Nos vemos mañana aquí en el estudio. Va a estar buenísimo. Tengo una súper invitada, ella, Estelma Morgan, que va a cocinar conmigo aquí en Cocinemos Juntos. Cuídense mucho. Excelente miércoles. Bye, bye. ¡Vámonos!